Hoy es tu cumpleaños, mamita linda Hoy es tu cumpleaños, quiero cantarte Esta canción nacida aquí en mi pecho Llena de adoración, de fe y esperanza Hoy es tu cumpleaños, mamita linda Por eso yo te traigo mis flores blancas Flores que fui cortando por el camino Bajando esta mañana de la montaña